Dicen que la mona es de lengua brava Dicen que la mona es de lengua brava Que es como una sierra pa' cortar maridos Y al llegar la noche la pasa en pijama Y por mal desorden les traje a la cama Dicen que la mona es una evocada Dicen que la mona es una evocada Que es la única nena de lengua malvada Que habla del marido